¡Regresate! ¿Pero cómo vas? Viene detrás de mí, ¿no? ¡Viene detrás de mí! ¡No! ¡Sí! ¡Viene detrás de mí! ¡No! ¡Muéstate otra vez! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos la oportunidad de jugar un poquito de lo que se viene en el remake de Resident Evil 3. Así que agárrense de sus asientos, saquen las palomitas y prepárense para el video del día de hoy y se ve que va a estar muy, muy bueno. Como siempre les digo, si les gusta este video, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Si no te has suscrito, suscríbete que es gratis y activa la campanita de las notificaciones para que sepas cuando subimos un nuevo video. La versión final puede diferir de esta demo, ¿ok? ¿Ok? ¿Es entendible? ¿Alguno que otro detalle puede cambiar cuando salga el juego ya full? Ahorita, por lo pronto, es una demo. Nada más. Capitán, esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del Escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible, está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón, no muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. Puedes darles las gracias a tus jefes. Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Giel. Bien, Super Polly. Ok. Toma. Con esto estaremos en control. Sé lo que es un caro. El audio... Ve a la superficie. Habrá provisiones. El audio se buggeó por un momentito. ¿Se dieron cuenta? Se quedó vacío el audio por un instante. Pero bueno, aquí comenzamos el gameplay. Aquí comenzamos el gameplay. Después de esa cinemática, me dicen que vaya a la superficie. Tenemos una de dos. ¿Ir por acá? Voy por acá. A ver. Voy a ir por acá. Mierda, capitán. Voy a ir por acá. ¿Por qué YOLO? ¿Por qué YOLO voy a venir por acá? ¿Cuántas balas tengo? Tengo 12 balas. Ok. Por si se ofrece. Es bueno saber. Es bueno saber cuántas balas tienes por si se ofrece. En cualquier rato me salta alguien y me chupa la sangre. Ah, no. Eso es un juego equivocado. Cualquier rato salta alguien y me convierte en no muerto. Soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Reactivar la infraestructura. Mira, aquí están las drogas. Aquí están las drogas. No manches. A ver. Ah, mira. Con este botón me... Ok. Con este botón me hago así como que cubo. Ok, me gusta. Por si en algún momento tengo que cabecearle a algún zombie. Mira, pólvora. Ok, muy bien. La pólvora me va a servir. Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Combinar. Sí. Si mal no recuerdo. Si combinas esto y esto. Se hacen municiones de bala. Sí. Sí, sí, sí. Por supuesto. Y con eso ya no tenemos 12. Tenemos 27 balotas. 27 balotas que me van a servir. ¡Oh! Este reloj. Me acuerdo. Me acuerdo de este reloj. Me acuerdo de haberlo visto. Me acuerdo de haberlo visto. Aquí que tenemos. Manual de hierbas. Este es el que te dice que si las combinas. Te haces drogas más poderosas para curarte, ¿no? Mira este bonito cabezón. Este bonito cabezón lo vi. Me dijeron que si lo rompo. Es como un coleccionable. Si lo rompo es como un coleccionable. Así que. Todos los que me encuentren esos cabezones. Los voy a terminar rompiendo. ¡Uy! 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 ¡Ahí vienen! Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡No! ¡No! ¿Gastaré balas con ese mono? Mira. Otro. Gastaré balas con el chango ese de atrás. No creo que sea necesario. Está medio idiota. Entonces. Está medio idiota. Así que no creo que no sea necesario gastarme mis balas preciadas. Mis balas bonitas. Esto no se abre. Válgame. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Quiero ver si hay un mono por ahí. Que se pueda romper. No. Ya no viene. De hecho. No le interesa lo más mínimo comerme. Ok. Me voy a venir para acá. Con que no me brinque Nemesis ahorita. Con que no me brinque Nemesis ahorita. Está empezando el video. Por favor. Pero por favor. Gente. Si quieren ver. Si quieren que subamos Resident Evil 3 completo. Cuando salga. Obviamente. Cuando salga. Si quieren que lo subamos full al canal. No se olviden de apoyar este video fuertemente con su like. Compártanlo. Si yo veo que este video tiene muchas pistas. Créanme que subo la serie completa. Créanmelo. Ok. Muerto. Muerto. Te levantes. No te levantes. Te levantes. No te levantes. Excelente. Excelente. Nadie se levantó. Nadie se levantó. Todo chido. Todo bien. Todo amigable. Salgamos por acá. Una puerta. Bien. Excelente. Justo lo que necesitaba. Una mendiga puerta. Cabezones. Habrá cabezones. Oh oh. Oh oh. Oh oh. ¿Qué me dijeron eso? Ahí están los de la reja. Esos de la reja los recuerdo bien. Esos de la reja los recuerdo bien. Así que bueno. Esos de la reja. En cualquier ratito se van a. Este men se va de. Es que raro. Estoy seguro. Estoy seguro. ¿No hay cabezones aquí adentro? No. No se ven cabezones aquí adentro. Esos mendigos de la reja los conozco. Créanme que los conozco. Para esto. Oh. Para esto voy a necesitar. Ok ya. Para eso necesito unas pinzas de corte. Que de momento pues no tengo obviamente. Este Goldo se va a levantar también probablemente. Aquí todo se puede levantar. ¿No? En primer lugar. Ay me asusté. Vije. No manito. Carlos estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? Es una torre de transmisión. Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede. Pero seguro que tú, la reina de hielo, podrás apagarte. Jódete. 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 A ver, a ver. Tengo que apagar esto. Apagar esto. Según recuerdo necesito. Sí, no. Necesito algo. ¿Qué quieran? ¿Unas pinzas para abrir la llave? Creo que era una llave. Una llave de Stilson o algo así para abrir. Para abrir eso. Creo. No estoy del todo seguro. Yo estoy buscando cabezones por todas partes. Perdón, perdón si volteo a todos lados como loco. Ahí están. Se los dije. Se los dije que esos de la reja los recordaron. Le conservaron, le conservaron varias de las, de las cositas. A ver, tú. Comper. Comper. No deja. Ok, ok, ok. Estuvo cerca. Estuvo cerca. No se los voy a negar. Se me salió uno. Pero todavía. Corre, corre. Eso es. Eso es Jill. Jill. No, por aquí no, Jill. Por el otro lado. Corre. Muévele, muévele, muévele. No, ignora tú a los mendigos zombies. Nadie los quiere. Son lentos e estúpidos. Son lentos y estúpidos. Así que aprovechate de eso. Ahí hay una puerta. Ahí hay una puerta. Ay, se la reventé de dos plomazos. Es que sí vienen. No, olvídenlo. Su idioteza ha ganado. Ya no vinieron. Ok, con este botón saco el mapa. Este, el inventario. Ok, perfecto. Quiero ir a esa puerta de allá. Pero no sé. No sé, no sé. Me lo reviento. Pues ya que... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, hombre. Goldo. Ay, pero final, Epsilon. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la puntería? A ver, Epsilon. Dime. Dime, ¿qué pasó con la puntería? A ver, con tanta puntería me voy a acabar las... Las balas. Oh, balas. Qué bien. No manches. Balas. Zombie. I need a zombie. I have no party. Oh, my love. Zombie. Ok, aquí están las pinzas de corte. Buenísimo. Buenísimo lo de las pinzas de corte, eh. Ya las tengo. Ya las tengo, baby. Ya las tengo, baby. Con las pinzas de corte rompo este can... No. Este candado no se rompe con eso. Tristísimamente. Y tengo unas hierbas, ¿eh? Que me acabo de encontrar. Si mezclo... A ver, si combino estas con estas... Se hace super polvo mágico. Es de super polvo mágico. ¿Esta levanta? No, no se levantó. Qué buena onda. Se levantó. Qué buena onda. Hay un señor. Hay un señor. Dos señores. Tres señores. Cuántos señores. A ver. No. No. No se cayó con tres balas. Esperaba yo que con tres balas se le diera para caer. Pero no. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Policía, no se levante. No se levante. Se lo advierto. Se lo advierto, Poli. Poli, Poli. Se lo advierto, Poli. Se levante, Poli. Poli. Este compas se va al sillá. No, no puede ser. No puede ser. No voy a levantar. A ver. No te levantes de ahí. Dale. Un solo plomazo de oreja a oreja. De oreja a oreja. De oreja a oreja. Oh, unas hierbas. Qué bueno. Creo que estas hierbas de una vez las combino, ¿no? Para que no haya bronca. Sí, sí, sí. Y que no me ocupen espacio, sobre todo. Sobre todo que no me ocupen mi valioso espacio. Polvora de calidad. Polvora de calidad. Muy bien. Muy, muy bien. Me parece excelente. Me parece totalmente excelente. Mira, un cabezón. Adiós. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Balas? Oh. Bien. Me estoy encontrando muchas balas. Eso quiere decir que puedo darle a los zombies plomadas sin preocupaciones, ¿no? Puedo hacerlo. Híjole, a Jill le duele. Tengo el presentimiento de que a Jill le duele. Mírenla, mírenla. Se está agarrando el costado, pero... No sé si curarla ahorita o curarla después. La verdad no estoy seguro. Compa de ahí, ¿qué está viendo? Ahí está. Me falló. Siempre les falla un disparo. ¿Se me cuenta que les estoy fallando un disparo todo el rato? Les doy dos, pero uno. Uno así como de ley. Es de que Epsilon a fuerzas tiene que fallar uno de esos disparos. ¿Qué estaba viendo el zombie? ¿Qué siento yo? Ay, mendigo. ¿Por qué te levantas? Ya te saqué los sesos. Quédate ahí. Ya te saqué los de esos. Te levantes. Tal vez estaba viendo un monito cabezón de esos. No, creo que no. Creo que no. De monitos cabezón, nada. De monitos cabezones, nada. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Espérense, espérense. Que me faltó un lugar por entrar. Aquí, en este lugar. A ver. Aremos. Nada. Nada. ¡Oh! Ahí es donde está la escopeta. Ahí es donde está la escopeta. Bien, bien, bien. Este compa se va a levantar. Este compa se va a levantar. ¿No se levantó? Este sí. Ay, pero... ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le vas, Gil? No te levantes. No te levantes. No se levantó. Pero se va a levantar. O sea, es de ley que se va a levantar este compa. Así que... No sé si de una vez meterle los tres plomos que le hacen falta o qué. ¡Oh! La manguera. Ok. Esto es lo que necesitaba para el... Ok. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Oh! No me cabe. No me digas eso. No me digas eso. Si no me cabe, ¿cómo le voy a hacer? Porque todavía falta la escopeta. Si no me cabe, ¿cómo le hago notas de la estación? La escopeta. Sí, 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 sí. La escopeta ya la vi. Ya la vi, ya la vi. Eso no hay problema. Aquí que tenemos una granada, pero no me cabe. ¿Y qué es esto? Pólvora. Híjole. A ver. A ver, a ver, a ver. Hay un detalle aquí. Tengo la pólvora esta. Tengo la pólvora esta. Que si la combino con esta, creo que sale munición de escopeta. Sí. Ahí tenemos munición de escopeta. Este polvo. Si lo combino con este polvo. No pasa nada. Me voy a chutar este. Pues ya qué, ¿no? Ya qué. O solo que me eche este. Pues sí, ya qué. Unos polvos mágicos y listo, ¿no? Habráse visto. Habráse visto que no me eche unos polvos mágicos. ¿Escucharon ese ruido? Alguien quiere entrar. Es el compa que se levantó. Le dije que ese desgraciado se iba a levantar. Se los dije que ese malnacido se iba a levantar, ¿eh? Pinzas. Ahí están las pinzas. Sí. Qué bueno que encontré las pinzas antes de venir aquí, ¿eh? Si no las hubiera tenido que ir a buscar por todas partes. Escopeta. ¿Cómo le hago? Si ya no me cabe la méndiga escopeta. Ahí. Ahí ya entró. Ahí ya entró. Y sigue vivo. ¡Sigue vivo! ¡Híjole! Bueno, sigue no muerto. ¿Está bien dicho no muerto? Es más fácil si digo que está vivo y ya. Porque, pues digo, se mueve. ¡Ay, monito! Cabezón. Otro cabezón que me encontré. Se va a levantar este compa de caña. Va a levantar ese compa de... No, sigue tirado. Traía sueño. Ese men para que vean si traía sueño. Estas deben ser las oficinas del metro. Ok. Este es un kit. En caso de cortes de luz, el metro no podrá funcionar. Una vez que la corriente vuelva a activarse, usen este panel de control para confirmar las estaciones en las que parar el metro. O sea, no hay luz, ¿no? Nada. No, no, no. No hay luz. Lo que tengo que ir a hacer es a recuperar la energía eléctrica. Si no recupero la energía eléctrica, nada de esto va a servir. Así que habrá que regresarnos. De hecho, por eso es que tengo que pasar por donde está el fuego. Ay, no puedo creerlo. Estoy tan triste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo agarrar la escopeta. Hubiera agarrado la escopeta antes de la granada, caray. Viéndolo bien. Hubiera agarrado la escopeta antes de la granada. Claro que siempre puedo aventarles un granadazo a estos compas, ¿no? A ver. ¿Qué hubo? Ok. Sí, escopeta. Vamos por ella. Ahora sí puedo agarrar. No te levantes, no te levantes. No, no se levantó. Ahora sí puedo ir por la escopeta. Que el de acá no se haya levantado, por favor. Ay, no, pero la manguera. Tamales de pollo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? El cuchillo. ¿Qué puedo tirar de aquí? No, pues no puedo tirar nada. Básicamente de esto no puedo tirar. O no debo tirar nada. Queda la escopeta. Quiero mi escopeta, caray. Ah, ya me acordé. Hay unos cofres, ¿no? Ya me acordé que se supone que hay unos cofres en los que puedes guardar cosas. Y estoy dentro de su madre. Reventada. 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 No, a esta no le reventé la cabeza, así que se va a levantar. Se va a levantar en algún momento. Se los dije. Se los dije. Méndiga seguía viva. Méndiga seguía viva. Se los dije. Se los dije. Que seguía viva. Alguien va a salir de aquí. Alguien va a salir de aquí. Alguien va a salir. No salió nadie. Más balas, mira. Qué bueno. No sale nadie. ¿Qué onda? ¡Eh! No, pues no salió nadie. Creo que más bien lo que me están diciendo es que esta puerta está bloqueada. Sí. Sí, sí. Más bien es eso. Lo que me están diciendo es que esa puerta está bloqueada. Que esta señora ya no se va a levantar. Y que puedo seguir avanzando feliz, ¿no? ¿Habrá un pelón adentro de un cabezón adentro de un coche? Me pregunto yo si habrá un cabezón adentro de algún coche. No, parece que no. Ok, en vista del éxito no obtenido y que no puedo llevarme la méndiga escopeta porque no tengo espacio, básicamente. Ninguno de estos se levantó, ¿eh? Ninguno de estos compas se levantó. Oye, este lugar es otro. Ah, más munición. Oh, qué bien. Oh, qué bien. Más municiones tenemos aquí. Aquí ya vine. Aquí no había venido, ¿sí? Hay un policía muerto ahí adentro. Lo reventaron. Se lo reventaron, pero en algún momento tiene que revivir, obviamente. Aquí tenemos un callejón. Y con las pinzas, por supuesto. Y con las pinzas, por supuesto, abrimos. Se levanta, ¿eh? Se levanta. Estoy casi seguro de que se levanta. No. Se levantó, se los dije. O sea, el truco era que tú te distrajeras con los de acá. Que te distrajeras con los de atrás para... Muy mala precisión, mi arma. Mira. Y sigue aquí, el méndigo. Tiene muy mala precisión. Es que, mira, se abre el... La marca de la precisión se abre. Y entre más tiempo te quedas así, más se cierra. Entonces, aquí ya tiene su precisión perfecta. Pero sí camino. Se vuelve a abrir. ¿Ven? Entonces, como que la precisión le varía. Y eso sumándole mi mala puntería. Eso sumenle mi mala puntería. Uno, por si las moscas. Y... ¿Qué es esto? Otra granada. Un tamano. Para eso vine. Por si las moscas. Supilón, supilón. Necesitan que les dé supilón. Ah, más balas. Ok, ok, ok. Por lo menos me devolvieron mis... Escucho un sonido. Escucho un sonido como si hubiera alguien caminando por ahí. ¿Este compa todavía está vivo? Creo que no. Creo que no. Y aquí ya no hay nada. Así que, vamos. No me queda más que regresarme. ¿Por qué? Porque no me cupo la mendiga... La mendiga escopeta. Así que, pues, ya me regreso. ¿Dónde estará el cofre donde guardabas las cosas? ¡Oh! Aquí está el cofre. Es este. Aquí es donde guardas las cosas. Entonces, yo aquí... Yo aquí puedo guardar, por ejemplo, esta pólvora. Que no me sirve de nada. La voy a guardar. La vida. La salud. No estoy seguro del todo. Si la guardo o no. Este. No. No, 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 no. Nada más necesito un espacio. De cualquier forma, solo necesito un espacio. Que es para mi escopeta. Y ya con eso. ¡No! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No manches! ¡Regresate! ¡Regresate! ¿Pero cómo vas? Viene detrás de mí, ¿no? ¡Viene detrás de mí! ¡No! ¡Sí viene detrás de mí! ¡No! ¡Muéltate otra vez! ¡No! ¡Métete otra vez! ¡Gil! ¡Córrele! ¡No! Viene detrás de mí, ¿no? Viene detrás de mí, ¿no? No. Ya no. Se fue. ¡No! ¡Viene de vuelta! ¡No manches! ¡No! ¡Quítese, señora! ¡Quítese, señora! Que estoy tratando de escapar de... ¡Nemesis! ¡Nemesis! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Correle, Jill! ¡Correle, Jill! ¡Correle, Jill! ¡Correle, Jill! ¿Qué? ¿Vengo para acá? ¿Vengo para acá? ¿Vengo para acá? ¿Vengo para acá? No, llegó otra vez No, ya no hay forma Ya no hay forma de escaparse de él Me voy a ir directo a donde hay que poner la manguera Si supero ese puzzle Ya se va esto Se va esto a la fregada Así que vámonos a la fregada Señora, no se atreva a voltearse, por favor No manches, no manches No manches, señora Necesito pasar rápido y estar sacando sus mutaciones Todas locas Ya no está Nemesis Creo que ya no está Nemesis ¡Deles! Hijos Hijos de la pelona Ok, Nemesis ya no está ¿Podré regresar por mi escopeta? Aquí la pregunta del millón de dólares es ¿Puedo regresar por mi escopeta? Este compa me lo voy a reventar Antes de ¿Puedo regresar por mi escopeta? ¿Podré volver por mi escopeta? Nemesis ya no está Parece que ahora sí se largó Pero vejo un fulano ahí Todo mutado y loco Todo mutado y loco Esto me lo voy a poner en el En el Combinar, descartar No, no me lo puedo poner en acá Pensé que me lo podía poner en el acceso rápido Pero no Uy, no manches No, no, no Ya, definitivamente esto es Lárgate de aquí Porque Nemesis no te va a dejar pasar ¡No! ¡No! ¡No, Nemesis! ¡No, Nemesis! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, Nemesis! Este, sí Definitivamente es No te regreses porque Nemesis te mata Esto es un No te regreses porque Nemesis te mata Oh, pero vean A dónde me regresaron Chéquense a dónde me regresaron Me regresaron a A dónde podía guardar mi Este Ok Ok Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Voy a venir para acá Voy a venir para A Acá Que de acá no es de donde salía Nemesis ¿No? No, aquí no es donde salía Nemesis Aquí no es donde salía Nemesis Así que Puedo estar tranquilo Entre comillas Tranquilo Entre comillas Y avanzar Y saben qué Creo que ahí se acababa la demo Nada más que yo Por necio De querer venir por la escopeta Casi estoy seguro Estoy 95% de seguro De que la demo Se acababa ahí O sea No tenía que regresarme Por la escopeta Si yo avanzaba Este Es el policía Que estaba en la camilla Les dije Que se iba a levantar el mendigo Se los dije ¡Oba! Sabía que seguías vivo Ya tenemos la escopeta Está en el 1 La escopeta Ok Aquí está Estoy 95% Ahorita lo vamos a ver Pero estoy 95% seguro De que la demo Se terminaba Allí Pero Yonesio Regresate por la escopeta Al cabo ¿Qué? ¿Verdad? Regresate por la escopeta Al cabo ¿Qué? Esto ya está Ok Estás avanzando Las municiones Ya las había agarrado Yo por ahí Casi estoy seguro Casi estoy seguro De que ahí estaba la demo Chequense Ahí va Aunque Aunque te Aunque te Muevas así Uff Regresate 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 Ahí viene Ahí viene De todas formas Ahí viene De todas formas Ahí viene No manches No hay manera No hay manera Ahí está en la puerta No manches Creo que ya Creo que ya lo perdí Ya la música dejó de sonar No manches ¿Por dónde salió? Creo que salió atrás de mí Creo que salió atrás de mí Creo que salió atrás de mí No puede ser No puede ser Ay, hijo de su No, ya no me va a dejar No me digas eso No me digas eso No, Nemesis No lo hagas, Nemesis No lo hagas, Nemesis No lo hagas, Nemesis No lo hagas, Nemesis Corre, corre, corre Corre, Gil Corre, Gil Corre, corre 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 por tu vida Por tu madre Por tu madre Corre Ok Avanza Avanza Avanza, Gil No te quedes ahí No 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 Vete, vete, vete No Me va, me va a matar Me va a matar otra vez Ahí está Mis últimas hierbas medicinales Quítese No, largo de aquí ¿Qué, Nemesis? ¿Por cómo gritó el zombie? ¿Acaso escuché bien el zombie y gritó? No, no, no Aquí viene, aquí viene, aquí viene Ok, venimos aquí Ponemos esto La manguera Usar Se apaga el incendio Y Nemesis Nada de nada ¿Verdad? Ya No Ahí sigue Nemesis No, ya se fue Se fue Nemesis Uy, qué bueno No manches ¡Ah! Hijo de su pelo Y sí, se acaba la demo aquí Gracias por jugar Y sí, la demo se acababa aquí justamente La demo se acababa aquí justamente Ay, no manches No manches Se los dije que me habían matado nada más por necio de quererme regresar por la escopeta No había ninguna necesidad de regresarse por la escopeta Ninguna necesidad de regresarse por la escopeta había Pero necio, Epsilon quiere llevarse la méndiga escopeta, ¿verdad? Ay, no Pude haber superado esto sin muerte si no fuera porque quería regresarme por la escopeta Pero bueno Esta, damas y caballeros, fue la demo de Resident Evil 3 Que estuvo bastante intensa, ¿eh? Para hacer una demo que duró 25 minutos Ahí dice el tiempo en el que nos la pasamos, la demo 25 minutos nos la pasamos Y... Y pues estuvo bastante intenso, ¿eh? En ese ratito estuvo bastante intenso Vean, aquí están las cinemáticas Las cinemáticas que habrá en el juego ya completo O sea, toda la aventura completa de Resident Evil ¿Se ve que va a estar? ¿Se ve que va a estar? ¿Qué fue eso? ¡Dabu! Kendo Se ve que va a estar con ganas, ¿eh? Este... Este juego Este remake, digo, si el 2 estuvo bueno Si el Resident Evil 2 remake estuvo bueno Este... Espero que les haya gustado ¡Qué bonito! ¡Qué bonito juego! ¡Qué bonito suspenso tuvimos el día de hoy! Recuerden que si les gusta este... Este juego Y quieren verlo por aquí por el canal Déjenle sus likes Déjenle su comentario Compartan los videos con sus amigos Y si este video yo veo... Si yo veo que este juego tiene muchas views Eh... Pues lo voy a traer Lo voy a traer definitivamente al canal Así que... No dudes en compartirlo con tus compañeros En redes sociales Por donde sea Yo me despido por el día de hoy Gracias por ver este video Suscríbete Y activa la campana de las notificaciones Nos vemos la próxima ¡Ciao! 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 Gracias.